El municipio venía celebrando algunos convenios con asociaciones civiles para una serie de eventos de todo tipo, como fue por ejemplo el tema del Aero Choco. Y ya se había hecho una costumbre, de tal manera que cuando nosotros llegamos al municipio, la Dirección de Comercio y Turismo firmó un convenio, los mismos términos para el evento de Centrópolis. Y bueno, pues ya en la revisión que hace la sindicatura en cuanto al análisis de la ley, a la profundidad, pues nos damos cuenta de que hay temas o parte de los signos que tienen que aclarar. Y por tal motivo, bueno, fue una solicitud de la sindicatura, lo estuvimos revisando, vimos la procedencia del asunto y decidimos de que se haga la denuncia para que se haga la investigación correspondiente.